Hola, hola guapas y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7 En esta ocasión vamos a ver un poco acerca de lo que estará llegando mañana al Epic 7 ¿Cómo así? Sí ¿Anunciaron la actualización Frozen Eclipse? ¿Cómo así? Sí A ver, les explico un poquito Cada 3 o 4 meses en el Epic 7 se anuncian grandes actualizaciones Que suelen tener o que awaken en el nombre o variados del mismo estilo O fechas o nombres relacionados a estaciones o climas ¿Por qué? Pues ellos sabrán Pero bueno, es lo que suele pasar con relativa frecuencia Repito, de 3 a 4 meses Es cuando hacen aquí actualizaciones importantes Y una de estas es cuando viene el mundial ¿Qué tal la Vuelta de la Aquina, pues? Si entras al Epic o si vas al YouTube de Epic Estarás viendo que estará un directo ahí pendiente del Epic Y aparte hay una cosa en la sección de comunidad que habla de esto Y bueno, este videito es para explicarte dos posibles personajes ML Que podrían llegar O directo y también, también Que podrían ser limitado Pero no se sabe Igual, puede que sea un ML de oscuridad Porque aquí está el fondito oscuro Y hay una lanza que es uno de los dragones del juego Y bueno, todo el mundo está esperando a Luna ML Pero, mire Podría ser tranquilamente Luna Porque si bien dice Frozen Eclipse Fíjate que la C está ahí como que bien remarcada Como si fuera una Luna Y pues ya ves que Luna es Luna Entonces XD Pero también, ahorita te voy a enseñar que la lanza no se parece a la de Luna Se parece a la de Mort También para recordarte épicamente Que mañana cuando esto esté transmitiéndose Pues lo vamos a estar viendo aquí en directo Y opinando un poco acerca de eso Vea Para que lo tengas épicamente en cuenta Pero bueno Vamos a quitar esto de aquí Y fíjate ¿Cómo así? Sí, mira En el juego tenemos varios dragones Tenemos a Yufin Mor Luna Alencia Y bueno, ahorita recientemente Metieron a Lore a Senja y a Charun Pero son versiones ML ¿No? O relacionadas con dragones Pero bueno Por ejemplo La Yufin Ya tenemos su versión ML Y su versión normal Tenía por aquí a la Yufin Pero no se antaja Aquí está Y fíjate que ella usa una espada rara Que es plegable ¿Ok? Entonces Y aparte ella ya tiene su versión ML De ahí que nos queda Alencia Ah no, Alencia también es Luctor Aguanta Y el bichito no usa lo que viene siendo lanzas Así que ella queda descartada Para que lo tengas en cuenta De ahí nos toca lo que viene siendo el mortadelo Y fíjate tú Que aquí hay como que el primer punto a flaquear ¿Cómo así? Sí El mort usa una lanza Y esta lanza precisamente Se parece a la del principio De que te enseñé ¿Ok? Dirás tú Ah bueno Podría ser un morto ML Y es probable Pero a ver Piénsenle un poquito ahí timidillo El mundial está a punto de comenzar Si dan una semana Dos semanas Algo mucho Y el año pasado Cuando vino el mundial Nos vendieron un personaje Ahí timidillo Llamado Landy ML ¿Ok? Que era para conmemorar dicho evento Y fue la primera vez que Sacaron un ML Conmemorativo Si bien aquí no dice nada del mundial Si ves el año pasado Ves que Con la llegada del mundial Vino el Landy ML Bueno este año Podrían hacer lo mismo Con la llegada del mundial Podrían traer una waifu Para vender ¿No? El chiste es que Podría ser tranquilamente luna Por esto de que se resalta La C en el eclipse Igual no es como que falte Mucho tiempo para Para averiguar Si es luna o no Pero fíjate Ten en cuenta la lanza Aquí abajo No se parece en absoluto A la lanza que vimos Hace un poquito Remarcada con morado ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta Pero bueno Igual Es muy probable Que sea luna ¿Ok? Pero Si no es luna Es mort No hay otra Y no creo que sea mort Para serte honesto Pero bueno Ese es como que El pequeño anuncio Del día de hoy Un poco más Recuerda que Estaba hablando Del mundial Ya están las preliminares Ahí timidillas Por si queréis intentar clasificar También recuerda que Mañana después del mantenimiento Viene llegando Lo que viene siendo El Wukong ¿Ok? Que es un Y ten en cuenta Que son para Marcadores diferentes Los personajes ¿Cómo se dice? Wukong es de marcadores Normales ¿Ok? De los que son Estos de aquí azulitos Y luna sería De los Estos de aquí Místicos A rojitos Para que lo tengas Mucho en cuenta ¿Ok? Así que poco más Pásatela bien Espero te haya gustado El video Nos vemos en otra ocasión Bye Bye